de Tefi. Tefi se ha esforzado esta noche para retornar a su equipo. Está al lado del señor juez, también recibe indicaciones y apoyo del equipo rojo. Valeria en puntaje general ya tiene 600 puntos. Esta prueba también son por 600 puntos y está en manos de Valeria. Superar a Vale o quizás se vaya a un empate. Atentos cuando decimos 3, 2, 1... ¡Calle 7! ¡Arranca Tefi! Está en sus manos retornar a su equipo. Sin ningún problema y sin ninguna duda, ella ya empieza a cruzar el túnel elástico. Estamos viendo que está aguantando la respiración y eso le beneficia. Sin embargo, vemos en pantalla que Valeria está observando cómo compite Tefi. Sin ningún problema, Tefi ya tiene su pañuelo. Debe retornar por el mismo túnel elástico para dar su primer campanada. Ya tenemos 3 minutos y medio en esta prueba. No sabemos qué pasará. Lo que sí está claro es que deben respirar muy bien antes de ingresar al agua. Sostener la respiración para luego correr hacia el pañuelo y en el retorno a la campanada número 1 que sería esta para Tefi. Val está rogando, la vemos implorando que no logre Tefi superarla. Solo necesita una campanada más. Con esto se llevaría la puntuación perfecta de la noche y sería la salvada. Si Val le pierde, tiene que esperar hasta el martes para enfrentarse con la perdedora de lunes y acercándose cada vez más a la banca. Nadie quiere estar en la banca en esta primera semana de competencia. Están todos nuevos en el programa, son nuestra nueva generación. Y Tefi, junto a su equipo, ha hecho un muy buen trabajo esta noche. ¿Será que logra el empate? Quedan aún 2 minutos con 36 segundos. Parece que Tefi la tiene bien fácil la prueba, pero se equivoca. Algo está pasando con Tefi. Tiene que pasar por el medio del túnel. Ella trata de cruzar por encima quizá los nervios. Y ahí están nuestros espartanos jueces para darle indicaciones. Atención, Tefi. Si usted quiere irse con puntuación perfecta, debe superar las dos campanas que hizo Valeria. Caso contrario, Valeria se llevaría a los 600 puntos y todo se define en un empate. Valeria ya está intentándolo. Lo está intentando. Es impresionante lo que se está viviendo. Está a una campanada de empatar con Valeria. Y Tefi es quien está compitiendo. Se enredó hace un momento en los elásticos que están dentro del agua. Pero ahora se acerca la campanada. Tefi parece que lo va a lograr. Sale rápidamente del agua, agotada, pero logra la campanada número 2. Y ahora por distancia tiene que intentar ganarle rápidamente a Valeria. Si cruza más de la mitad de la piscina, podría ser la ganadora. Los jueces están atentos. Van a hacer la medición. Y estamos atentos a la señal. Valeria acá, perdón, Tefi acaba de cruzar el túnel elástico. Ya tiene el pañuelo en su poder. Y ahora está en sus manos dar la tercera campanada. En todo caso, no sé si el señor juez, ¿qué dice? ¿Tenemos el tiempo o que siga la competencia? Que siga la competencia. Perfecto. Ahí vemos que dos campanadas tiene ambas gladiadoras. Ahora Tefi está en sus manos. Dan la tercera campanada y dan la victoria. O no sé. Por ahí el señor juez tiene alguna observación. Atento todo el país. Atentas las nominadas. Tenemos menos de un minuto de competencia. Competencia por distancia podría definirse todo esta noche. Tenemos a las dos gladiadoras del equipo rojo ansiosas por conocer el resultado. Tefi sube, da la campanada número tres y le quedan 40 segundos. Los jueces están debatiendo. Señor juez, perfecto. Señoras y señores, confundación perfecta. La salvada de la noche es... ¡Tefi! Con estos resultados y con la victoria de Tefi nos vamos a una pequeña pausa. Cuando retornemos vamos a entregarle nuevamente su color, su uniforme del equipo rojo.